Cuando te conocí La vida me enseñó Qué caro cuesta ser feliz y el precio es el dolor Saber que te perdí no ha sido lo peor Peor fue descubrir una vez que cuando tú no hay dos Pero es mejor querer y después perder Que nunca haber querido Estés tú donde estés te recordaré Y estarás conmigo Volverás conmigo ¿Qué voy a hacer sin ti? Si detrás de tu adiós Se van los sueños que hay en mí Toda una ilusión Quise quererte así Fue mi mayor error Castígame a vivir una vez Pagando con mi amor Pero es mejor querer y después perder Que nunca haber querido Estés tú donde estés te recordaré Y estarás conmigo Pero es mejor querer y después perder Que nunca haber querido Estés tú donde estés te recordaré Estés tú donde estés te recordaré Amém Fue mi mayor error Amém Produlle Amém �